Yo quiero explicar la región de Tierra Adentro, en el cual estamos ahí reunidos varias comunidades, como es la comunidad indígena, la comunidad afro-colombiana y la comunidad campesina. Quisimos también nosotros hablar de este proyecto a medida de que han salido por el mandato de las 17 autoridades hablando también de INSA y hablando también de Totoro. En ese sentido, queremos decir y agradecerle a la Unión Europea por esa mano amiga de poder invertirle a esta gente que de una u otra forma se necesita. En ese sentido, también queremos decirle, somos gente que queremos vivir la paz, que estamos convencidos que con unos buenos proyectos y con unas buenas inversiones podemos sacar adelante con todos estos países que en este momento nos están aportando. La Unión Europea, de un momento a otro, siempre ha estado en estos eventos tan importantes. En ese sentido, también quiero decirles que es importante decirles que la paz no viene de afuera. La paz sale desde dentro del corazón, hacia allá. Y que desde allá nosotros queremos compartir en ese mismo sentido. De tal manera que siempre sale algo de nosotros cuando nosotros tenemos la voluntad y que nuestros corazones también tengan esa paz. También las asociaciones de Chacho. En ese sentido, hablando con las 17 autoridades, siempre queremos hacer inversión en la producción de la agricultura. Como es el café, como es la medicina, las plantas medicinales, como es también el cultivo de bastantes cosas interesantes para la alimentación familiar y que como desde ahí también nosotros podemos hacer un mercadeo justo. Y que verdaderamente las familias que se van a beneficiar ahí, estamos diciendo que 3.760 personas y más. Pero también, no solamente quedamos ahí, sino que también se van a beneficiar alrededor de 3.000 jóvenes estudiantes de diferentes instituciones de estos tres municipios que es tan importante. En ese sentido, también quiero decirles a la Unión Europea, gracias a todos esos países que nos están aportando. Pero no nos debemos quedar solamente ahí, sino que también nosotros en nuestro ejercicio que tenemos que hacer desde aquí, como les digo, desde el corazón hacia allá, también nuestros niños tengan un buen futuro de educación, la posibilidad de trabajar, la posibilidad de echar para adelante nuestros ideales y que nosotros, con esta construcción de este trabajo, podamos también salir adelante porque hoy Colombia lo necesita. Y qué bonito hoy estar hablando en términos de la paz, que nosotros como colombianos, como indígenas, como afros, como campesinos, cada uno lo necesitamos. Pero no puede ser una paz sin inversión. Tiene que ser una paz con inversión y que se vean las cosas. También la asociación, la Sanchacha y con los diferentes municipios, tenemos unas expectativas de echar para adelante con nuestros proyectos y nosotros queremos cambiarle de una u otra forma, no mucha química. Porque la química hoy, más que nada, nos están afectando en la cuestión de la salud, medio ambiente, nos están viviendo en contra de otras muchas cosas. En ese sentido, la asociación Nace Chacha, conjuntamente con los tres alcaldes, con las autoridades y con más de un sinnúmero de organizaciones, queremos decirle que estamos de la mano. Estamos contentos, queremos sacar adelante nuestro proyecto y así poderle decir que somos colombianos que verdaderamente convulgamos con un sentido de pertenencia y ojalá fortalezcamos día a día más nuestros proyectos en las diferentes comunidades. De igual forma, decirle a la embajadora, gracias por estar con nosotros. Nosotros somos gente muy sencilla, llena de insignias, de mucha importancia y que lo más importante es, a veces, que no lo lean tanto en la parte física, sino allá en el corazón. Ese es nuestro pensamiento. Y esa lectura es vivir en armonía, en armonía integral, con la paz, con nuestros territorios, con nuestros sitios sagrados, con todo lo que nuestro ambiente nos ofrece. De todas maneras, en nombre de la asociación, mi nombre, Navala Chico de Pardo, quien hoy estoy haciendo ejercicio de ser presidente de la asociación Nace Chacha y que lo hago con orgullo y obedeciendo a tantos mandatos que las comunidades indígenas y las autoridades indígenas, la guardia, las madres, los padres, nos han encomendado. Ese es nuestro trabajo y decirles que seguiré en nuestra propia lucha enseñando a nuestros niños, enseñando una buena educación para poderles salir las cosas adelante. Muchas gracias. Gracias.